Sí, Paola, y nosotros ahora nos encontramos en la Secretaría de Hacienda Municipal, llegamos hasta aquí y vamos a dialogar con Eduardo Macri, el Secretario de Hacienda, con él vamos a conocer cómo se encuentra actualmente en cuanto a la situación económica la ciudad de Paraná y por supuesto que en este marco de la pandemia. Eduardo, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días al piso. Bueno, a ver, en siete meses y medio el intendente ha tenido más de cuatro meses en pandemia y encima con la noticia de fin de año de nuestro propio cisne negro que es la deuda que ha dejado Barisco de 1.599 millones de pesos certificadas por la contaduría, informada del Tribunal de Cuentas, informada del Consejo Liberante e informada al Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa. Así que en ese devenir nos toma la pandemia, hemos perdido recaudación de público conocimiento, pero no obstante eso venimos cumpliendo en tiempo y forma con todas nuestras obligaciones, en materia salarial, en materia de pago de los equipamientos, en materia de los insumos, del agua, del combustible, etcétera, etcétera. Digamos, una municipalidad normal que vuelca arriba de los 450 millones de pesos por mes a la comunidad paranaense. Eduardo, con respecto al contribuyente, ¿está pagando todo lo que tiene que ver con los servicios? Porque en un principio, al iniciarse la pandemia, esta era una cuestión a tratar. Sí, en línea general podemos decir, y es una característica de Paraná en general, que el contribuyente paranaense paga sus tributos, sus tasas. Hemos generado distintos mecanismos de base tecnológica para que desde su casa abone y pague las tasas. Y en todo esto, tres cosas importantes. No hemos aumentado las tasas, el intendente no ha aumentado las tasas. Segundo, parado hoy, hacia atrás, hay un régimen de moratoria, llamado moratoria, que es un régimen de regularización fiscal. Y allá adelante, en aquellas actividades que han sido económicas y financieramente afectadas por la pandemia, le damos un tiempo de espera. Es decir, por estos seis meses, no solamente no tributan en la obligación de los vencimientos en la tasa comercial, sino también en el tributo, la tasa inmobiliaria y la tasa de servicios sanitarios. A pesar de que le hemos brindado y le damos el agua, limpiamos las calles, la iluminamos, la agarremos, también todos estos sectores están beneficiados en este tiempo de espera, que es el artículo 61 del Código Tributario Municipal. Y en cuanto a los comerciantes, por ejemplo, ¿se los está intimando si han quedado debiendo o han quedado retrasados en cuanto al pago de los impuestos? No, de ninguna manera. Nosotros no estamos intimando. Solamente lo que respecta a las habilitaciones, todo el sector de habilitación y concesiones lo que hace es verificar el control estricto de las normas protocolares establecidas por el municipio. Son muchos cientos de inspecciones que se han hecho en estos términos. Queremos salir del tema de la pandemia y dedicarnos a la construcción del día después, que es lo más importante para el futuro. Pero en este marco tenemos un estricto cumplimiento del respeto de no estar intimando a aquellos que no trabajan. Es decir, un negocio que facturaba X pesos y no factura, es lo mismo que aquel que facturaba cantidades de X pesos. A todos se nos ha caído la actividad. Por lo tanto, nosotros tenemos que acompañar desde lo fiscal sin vulnerar los intereses de la comunidad, que es toda la prestación de los servicios. ¿Habrá un plazo estimativo para que puedan regularizar su situación aquellos que se hayan atrasado en el pago de los impuestos municipales? Así es, el marco del régimen de regularización fiscal, comúnmente llamado moratoria, extiende los plazos con altos beneficios en la quita de interés y multa. Y el tiempo de espera es justamente, te espero, cuando pueda me pagás. Estos son los conceptos básicos. Entonces, siempre en la filosofía de aquel que queriendo no puede, que distinta a aquel que pudiendo no quiere. Entonces, en esto nosotros tenemos claro, tomando todo el año, no hay incremento de tasa, hay un régimen de regularización fiscal hacia atrás y un tiempo de espera hacia adelante. ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Hasta diciembre, hasta fin de año, tenemos el tiempo de espera de todas las actividades afectadas por la pandemia. Aquellos que no han podido abrir, aquellos que abren y abren parcialmente. Y en esto concurrimos a que se verifiquen los protocolos, nada más que eso, porque queremos el respeto y el compromiso ciudadano. Esto no es una cuestión de cuidar la pandemia del sector público, es la responsabilidad de todos. Por otra parte, consultarle, Macri, con respecto a la situación por el transporte urbano de pasajeros. ¿Cómo está aportando la municipalidad para las empresas atendiendo a que ya prácticamente vamos a cumplir un mes sin contar con el servicio? Bueno, lo que es fiscal o financieramente, hoy, en el día de hoy, se le están aportando un poco más allá de 4 millones de pesos, que con eso quedábamos sin deuda con la empresa. Lo que son los subsidios de origen nacional y provincial, se ha firmado el convenio directamente la provincia, que es la receptora, se lo pasa directamente a las empresas. Los montos que se han hablado son los montos correctos. Hay todo un tema de debate a nivel de UTA, a nivel de Secretaría de Transporte, que prácticamente es ajeno a la actuación municipal. Pensemos que, en su momento, el convenio colectivo de trabajo de UTA se arreglaba en Buenos Aires. Era el ministro Julio De Vido el que conversaba en estos términos. Y el municipio era solamente un espectador, a pesar de tener la concesión y todo el instrumento jurídico. ¿Estaba en contacto usted particularmente con los empresarios? Hemos estado charlando, creemos que tenemos que buscar una solución, estamos en camino de eso, pero es todo día a día en estos términos de la prestación del servicio. Lo que sí debe quedar claro es que nosotros estamos del lado del usuario, no estamos del lado ni del empresario ni de UTA. El conflicto empresario-UTA es un conflicto que nos excede, pero en ese marco nosotros estamos estudiando los equipos técnicos, las áreas respectivas, alternativa a esto. Ya esto no da para más. Esto es la verdad. Ya iniciando el último cuatrimestre de este año 2020, con todo lo que ha tenido de particularidades, ¿cómo lo visualiza usted? Nosotros creemos en dos, tres cosas. Fundamentalmente creemos en nuestro presidente, en la cual está desarrollando un plan económico, un programa económico para el día después de la pandemia. Y nosotros nos queremos sumar a eso y nos sumamos integralmente. Ayer el Intendente ha presentado el proyecto de ordenanza del Distrito del Conocimiento. Hoy estamos lanzando el concurso, el primer concurso en la ciudad de Paraná para proyectos de base tecnológica. Esto no es una gota en el río Paraná. Esto es una estrategia. El gobierno nacional ha definido como el segundo vector a toda la industria del conocimiento, que es la que puede aportar dólares importantes porque son exportación. Paraná reúne las características de tener una muy fuerte industria farmacéutica, una muy fuerte industria de la seguridad de los software y un desarrollo tecnológico que hace que tengamos personas que manejan desde Paraná el nombrado público de Islas Vírgenes, por ejemplo. Empresarios paranaenses que tienen empresas radicadas en Estados Unidos. El videojuego es una materia sumamente importante. Todo eso lo reunimos en el Distrito del Conocimiento. Es una cosa atrasada para Paraná, pero no como competencia con las otras ciudades linderas, sino en la sinergia de Santa Fe, en la sinergia de Oro Verde, en la sinergia de Diamante. Y Paraná tiene que estar instalado en ese marco. ¿Sabrá usted que toda esta situación y toda esta crisis no termina este año? ¿Para el año próximo habrá que también pensar algún tipo de acompañamiento para el sector productivo que ha sido muy afectado, no? Siempre hay que pensar en eso. Nosotros creemos que la libertad, que así la hemos planteado, y la productividad vienen de la mano del privado. En este caso, la ciudad de Paraná, la Intendente, ha hecho deberes abstractos de 7.200 agentes que tuvo el pico de la administración anterior, hoy hay 5.600 agentes. Y no hemos tenido problemas sociales. Es decir, hay gente que, en teoría, estaba cobrando y no trabajaba. Pero esto es el orden, esto es la transparencia. Y como siempre dice el Intendente, guste o no guste, siempre vamos con la verdad para hablar con todos los sectores.